Yo lo que voy a decir es que ustedes son unos masoquistas Sí, hombre, claro Como pocos he visto No puede ser O sea, vienen de ganar a Estados Unidos Está a la puerta de jugar un partido muy importante para llegar a 6 puntos Y encaminarse al próximo mundial Eso va dirigido a Fighters Y entonces, vienen de nuevo a sacar el 7 a 0 Señores, terminen con eso Terminen, ustedes serán responsables si el 7 a 0 desaparece o no desaparece Si uno, ustedes tendrán su cuota aparte Terminen Jorge, no quieren que desaparezca el 7 a 0 Quieren que desaparezca la selección mexicana Nosotros nos comimos en este país, acá Y hablo de Uruguay, 6 goles con Dinamarca Y nadie en Uruguay se acuerda que se comió en un mundial No en una Copa América Porque han sido 4 veces campeones del mundo Bueno, eso es aparte ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, no, 4 veces campeones del mundo, no Pero, me disculpa, me disculpa A ver, a ver, a ver El adjetivo calificativo que voy a usar No, no, no Es con el mayor de los respetos No, no digas Pero usted es un ignorante No, no me diga eso De la historia del fútbol No me diga eso Cuando usted se empape y no se vaya Por eso es tan importante No había nacido en esa época Lo que usted está diciendo del 7 a 0 Porque lo que decimos acá La gente se lo cree y lo escribe en piedra Usted vaya, lea los libros Aprenda, lo invito Y la próxima vez que venga Le voy a traer documentos Uruguay ganó dos Copas del Mundo Y dos campeonatos del mundo Su abuelito los habrá inventado Pero dejemos eso Su abuelo los habrá inventado Dejemos eso Dejemos eso ¡Vamos, vamos, vamos!